Yo quiero entregarme a ti Señor y ser instrumento de tu amor Donde deposites y derrames tu gloria, un vaso útil quiero ser yo Te entrego mi vida oh Señor como un instrumento de adoración, un sacrificio Quiero ser yo que te dé gloria, que te dé honra con un grato olor Totalmente entera me entrego a ti sin omitir nada lo entrego todo Usa mis manos para sanar y mi boca para libertad Totalmente entera me entrego a ti sin guardarme nada me doy como ofrenda Recíbeme hoy Señor yo quiero ser toda una adoración para ti Yo quiero entregarme a ti Señor y ser instrumento de tu amor Donde deposites y derrames tu gloria, un vaso útil quiero ser yo Te entrego mi vida oh Señor como un instrumento de adoración, un sacrificio Quiero ser yo quiero ser yo que te dé gloria, que te dé honra con un grato olor Sin omitir nada me entrego toda, usa mis manos para sanar y mi boca para libertad Me entrego a ti Recuérdete hoy Señor yo quiero Ser toda una adoración Totalmente entera me entrego a ti Sin omitir nada me entrego toda Usa mis manos para sanar Y mi boca para libertar Totalmente entera me entrego a ti Sin guardarme nada lo entrego todo Aleluya Te amo Señor A su nombre sea toda la gloria Toda la honra me entrego Sin omitir nada me entrego al Señor Dios es bueno Dios es bueno A su nombre sea toda la gloria